Nosotros desde la subgerencia de deportes y recreaciones buscamos trabajar con diferentes clubes deportivos y especialmente también el apoyo de la barra como gestores de la comunidad. Entonces en este contexto de COVID estamos tratando de coordinar con ellos para dar apoyo humanitario a las personas que más lo necesitan. El día de hoy hemos visitado dos zonas en Ventanilla. Pedimos por favor el apoyo tanto de los clubes deportivos como de la empresa privada que los apoya también para unirnos en conjunto y poder llegar a más lugares que nos requieran. Vimos la actividad que estaba haciendo la Juventud Rosada por todo el barrio de Callao y también fuera de la región. Quisimos darle un impulso a este tema de ayuda voluntario. Teníamos los recursos, teníamos a Rockies que es nuestro principal sponsor, a Aje también con Exportate y Aguacielo que también nos podrían haber donado. Nosotros como Juventud Rosada no solamente vemos un tema que se llama así tema de barra, nuestro horizonte es más de un impacto social. Nosotros estamos prestos, estamos prestos para seguir aportando. Me parece muy bien y al menos un poco de alegría que nos dan para poder comer, a veces no tenemos. Me parece una alegría, al menos un poquito de alegría para todos nosotros. Muy bonita ayuda y se agradece que vengan los sentimientos humanos. Es importante porque acá hay mucha necesidad, gente que ha perdido sus trabajos, me incluyo, pero con la ayuda de Dios y el buen apoyo de la gente que tiene buen corazón, podemos salir de esta pandemia. ¿Cuántos queríamos? 34 y 20. Si necesitas que sabríamos. ¿Adentro? Sí, claro. ¿Perdón? ¿Ahora? ¿Perdón? Perdón, perdón. Aquí, por favor, para ver su manito, por favor, su manito. Para que se desinfeste el lado manito. ¿Por qué? Un momentito, por favor. ¡Ahora! 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 ¡Supu! ¡Supu!